buenas aquí estoy para grabar otro vídeo igual escuchar a los vecinos porque están bastantes de leones y no me da la gana de estarme como estoy muchas veces hasta las doce y media de la noche que están durmiendo para hacer los vídeos porque encima luego un día me van a decir que estaba hablando con las noches y tarde o sí pero es que el único momento en que no hacéis escándalos porque parece que les da por arrastrar todos los muebles como si fueran fantasmas arrastrando la bola y las cadenas almas en penas aquí las paredes son finas si es que necesito un local como podéis ver necesito un local y yo con un local molaría mucho cambio de ubicación ya os enseño un vídeo más o menos con lo que había hecho aquí aún sigue estando un poco en el aire pero me hacía ilusión hacer una especie de vídeo con un un setup nuevo este y cortar ella de otra parte en otro setup otra parte porque me hace ilusión que para eso me gasto mi dinero en estanterías en luces en figuras para mostrarlo y como podéis ver pues es muy llamativo y a mí personalmente me gusta mucho como ha quedado toda la parte así de muñecos y tal pues nada que me han llegado tres cositas vale una de aliexpress otra de amazon y otra de tiendas cosmic y vamos para allá sin más preámbulos con el paquetito de aliexpress como veo que yo no tenía mucha experiencia con aliexpress un paquetito con otro paquetito y no sé ni dónde ha dejado el cúter aquí que esto pues bueno si hubiera llegado otro día pues y le hubiera lo hubiera enseñado en otro vídeo que dice que son dos cositas un par de dog tags de lo vendo que porque he cogido dos dirás tú por porque los muy capullos uno es volver in y el otro es logan no le voy a abrirlas y que ahora que las tengo en la mano si quedan baratas pero hay unas que me gustan más que las otras la intención pensaba que eran del mismo tamaño a las dos la intención era hacer una mezcla pero bueno no vale son dos tamaños hijos de esto no lo enseñaban vale unas ponían volver y las otras ponían logan digo qué cabrones te los venden por separado te venden dobles y no sé qué ahora que las tengo en la mano vale aquí posee el volver in vale volver in no sé si consigo que se aprecie pero bueno y la otra es logan vale así que estas dos tienes pues por los dos lados y pues un todo el número volver y volver y el hogar que ahora pues me entran así como mente y tres cuartos de lo mismo con este estilo pues de dog tag que es volver in vale y logan pero que es más pequeñita vale y que mi intención era pensando que una de la volver y la otra de la logan pues juntar las dos bueno pues mira ahora tengo dos tamaños de dos tax que son de metal y que están bastante bien con las garras que me llegaron de aliexpress no me ha gastado nada tengo mis props de noveno aquí y lo otro pues es el otro muñeco o dos no estoy seguro a falta de que me llegue uno que me faltaría por llegar que no ha llegado vale este es el otro que me faltaba que es ya lo ves lo otro eran venenos o lo vendo venenizados y este ya es lo ves no vamos a montarlo no pierdo las piezas brazo a brazo cabeza cabeza pelo lo bendito le ponemos le ponemos la máscara a ver vamos a ver como coño va esto pues no tengo ni idea esto va aquí y ahora la unión vale esto aguantar no va a aguantar mucho la verdad esto va así así que así que así que así que así que así que y esto ha puesto aquí y lo mismo es que son unas piedritas muy pequeñitas entonces lo meto a presión ahora se oye el clac el otro brazo lo tengo aquí esto es más complicado los venenos eran más fáciles de montar eso también lo tengo que decir la mano le meto la cabeza que esto sí lo había visto pero me lo esperaba aquí se ve igual el color amarillo con este pues la verdad es que no está muy bien pintado el de la capucha vale y ahora pues hay un batiburrillo de de garras que sinceramente no me da la gana de montar vale pero bueno es esto bueno es el está decente si el color amarillo este casada con el de esto es un lobennaco burraco bastante de sencillo muy diferente iba pintado aquí y luego por los lados pues no lleva pintado las franjas laterales pero hombre que esto es piratón y no existe de otra forma luego después el brazo pues viene vacío por ahí aquí pues es un boxing mierde pero sabiendo a joder que esto no está oficial en ningún lado vale y para enganchar en piezas lego es un lego con glúteo con como se llama clonbuterol no ahora pues lo vendo y lo he dicho no tengo ganas ahora pero representa que vienen aquí un montón de cositas que ahora le montaría pues las garras que son más bien unas uñas que van puestas todas en un sitio y las tendrá cogidas con con la mano como otros así que ya lo montaré lo dejo aquí y si queréis ver cómo queda pues seguramente acabé haciendo unas fotitos de los lego y os emplazo a que vayáis a mi instagram a ver las fotos que cuelgo que ahí pongo más cosas y otro paquete esto es de amazon que hay una cosa que no voy a abrir así que esto va a ir más rápido y luego ya nos vamos al meallo gordo del asunto vale que además cogí por qué a ver esto porque está aquí está dentro de la caja cogí porque ya no tengo prime y para comprar cosas que te las manden gratis tienes que hacer un mínimo de 29 euros entonces cogí dos cosas una no está aquí y la otra es esta gradería vista esto de aquí vale esto es una maqueta sinceramente está presentada no la pienso abrir porque yo soy negado en maquetas ni tengo la maña ni el pintado aunque se ve que se monta muy bien pero yo no sé pintar maquetas igual bueno pone que aquí habilidad nivel 2 de 10 años para arriba no requiere pegamento bueno pues yo como si tuviera 8 años no igual algún día se me cruza y se la llevo a alguien para que me la pinte pero no valía 20 brillos y es un coleccionable de lo vendo que no tenía hasta ahora y que me ha venido muy bien tener además creo que tiene unos años no sé exactamente del 2013 2013 y aún en rondan por ahí ya tiene siete años o en la caja bola es un centinela el dibujo tienes lo vendo así de john birney por ahí el kit es de plástico y como podéis ver pues el efecto pues una vez pintado pues puede ser este depende de tu mañana o la pintura he visto gente antes de comprar lo visto gente súper buena vale representa que está lo típico en una en una base de centinela que le ha puesto le echa al centinela en el ojo a pintar los cables todo y oye pues o le queda muy guapo es un tamaño muy grande una cosa así pero bueno que sale bastante decente y además te viene con dos cabezas intercambiables cosas extrañas a veces en otro tipo de figuras de más pasta y ya está pues otra cosa que se viene pues aquí a la colección por aquí mismo se va a quedar y ahora pues me voy al otro bueno vengo de la otra estancia porque como estoy probando se tal si tal me hace ilusión haber hecho unos cambios grabarlo aunque sí que es más cómodo para mí grabar en el de siempre lo he hecho muy mío y ya me habituado a él pero lo dicho me hace ilusión de enseñar un poco las las vitrinas con las luces y tal y darle un poco partido aunque aquí no hay una luz ambiente buena y estoy más pues limitado por los espacios puede desaparecer parece falta que me cargue algo vale así que vamos a probar me ha llegado una resina también y la voy a abrir con la parte de las resinas así que lo voy a hacer en un momento un montaje así un poco estrechito para enseñar este cajote que me ha llegado gracias a tiendas cósmic el cutter a ver cómo me manejo un poco aquí y a ver qué tal queda como podéis ver tengo aquí también una lucecita muy chula porque claro soy youtuber y tengo que hacer de youtuber era más grande la caja que la otra que había dentro una de la caja de sara de batman de coto boquilla yo espero que me haya dado por libre no volver in boost vale esto es un busto de se ha hecho que me ha costado mis 300 euros y que vengo a abrir ya y que por cositas que he visto igual no es lo mejor del mundo pero bueno vamos a ver qué opino yo aunque creo que voy a confirmar lo que se ha hecho por ahí sacamos la caja la caja de de arte de su caja de protección que esto está muy bien que le manden las cosas todas sus cajas y bueno pues esta es la la caja de del gusto no sale ninguna foto del gusto supongo es lo mismo que pienso yo siempre en estas cosas que lo hacen un poco para que te sorprenda el gusto en sí y es muy austera no hay nada aparte el nombre del personaje ahí aquí aquí hay bueno había una equis y unos talpazos de garras bueno no me acuerdo ya no sé los diseñadores que pensaba que yo sepa lo vendo tiene tres garras no cuatro así que empezamos mal o sea que con las uñas y con el dedo pequeño con la garra y no sé qué ha hecho o ha sacado una garra en una mano y tres en la otra va la señores tres garras pero bueno vamos a abrirla esto tampoco es que sea muy importante vamos a ver qué tal la figura vamos para allá el corcho ahora si el aire de lo de siempre me lo permite y por ahí bueno a fiesta de marina y aquí me lo dejo que este se hace fuego mira lo no se ve con él ahí me deja y me corto por aquí ha puesto la pegatina donde hay una rebaba en vez de ponerla en la parte recta pero bueno quitando eso pues nada aquí andan las piezas las vamos a sacar por ahí me voy a inventar aquí un tema de coger piezas verdad esto es todo así improvisado me lo dejo a un lado y me voy a poner aquí una cosita que me recomendó rubén del grupo de buen de zinc y cuatro boquillas que es el la base de el ikea a ver qué tal funciona así que le echamos aquí no es muy estable o he usado una caja de cartón encima de otra cosa y sacamos por la primera parte que sería estoy soplando los los por spanners qué pegajoso esto pues con la cola no se les ha ido a la mano con la cola está pegajoso se me pega al dedo es 304 de 750 mal ilimitada sólo 750 pero bueno se hace y ahora lo tengo y joven es grande falta la cabeza bustaco enorme en teoría es 13 la peana la que lo veo me gustaba la decisión igual hubiera preferido un poco más de traje pero está bien pero la veo un poco final para el tamaño del muñeco no sé yo bastante estable dentro de lo que cabe yo le falta un brazo a nivel de pintura y tal hombre mirando el brazaco que tiene un brazaco el tío espectacular gordo a más no poder y bueno el pechaco también es un pechaco tremendo y no está mal de pintura igual no tiene un excesivo sombreado aunque bueno es un poco sutil tiene tiene anaranjados y tal y él las marcas esas de metalizado de arañazos y tal y el brazo pues tiene mucho el lo de los pelos vale pero no está muy ennegrecido lo han sombrado un poco muy poco igual le faltaría un poco más de azulado en las venas y tal pero bueno no está mal vale la peana es como si fuera una piedra que está muy bien parece una piedra realmente y que tiene arañazos como si lo hubiera clavado las garras y pierda porque no hay mucho más pero aquí sí tres garras me voy a apoyar que no me ha hecho mucho y cojo otra parte este que es el otro el otro brazaco un señor brazaco vale más de lo mismo con parte de la piedra aquí y pues su hombre era no hay mucho más y por lo que veo las manos están unidas en cruz vale y igual están hasta lo mejor y sí que lo había visto por ahí pero para una figura de 300 euros me parece un poquito vergonzoso que sean de plástico y todas las figuras de las más viejas a las más nuevas pequeñas y grandes les han puesto figuras de garras de metal esto no aparte de ésta no sé si se aprecia está más abierta aquí que aquí con una de metal la desplazó un poco y se queda ahí con el plástico como lo hago no no es la mejor decisión por no decir que no va quitando eso pues las garracas son enormes y molan un montón y bueno a todos los efectos darán el pego pero tú eres un tío que sabe lo que se ha gastado y d me han escatimado allí tiene unos puños enormes muy chulo vale y la verdad que el guante pues está detallado bien pintado con sombreados etcétera y me traen algo d pues yo que sé vamos a pausar pues nada cosas del directo que me han traído aquí un paquetito que ahora no sé lo que es y sigo con lo que decía bueno van unidas son muy grandes están la verdad muy detallado los puños te mete este un puñado un puñetazo y bueno a ver supongo una vez montado pues tampoco apreciarás mucho la separación entre garras pero esto me parece un defecto bastante gordo entiendo que le está así tengo que juntar primero un brazo vaya y manaco bueno que tiene vale y ahora junto ya el brazo la pieza y queda la verdad bastante espectacular y lo pongo aquí mira es más fuerte el imán de esto que el brazo se me ha movido todo y me ha asustado bueno vuelvo a tumbar no me fío tampoco y saco la cabeza es una buena cabeza es grande vale vale y tiene pues bueno también un buen esculpido la verdad que está bastante bien tiene las arrugas en el traje bastante chulas la mirada muy bien los labios tiene un brillo en los labios los dientes con sus colmillos la nariz la barbilla la verdad que es la verdad que la cabeza está muy 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 chula con su sombra de barba bastante bastante guapa el buen tamaño de la máscara una una buena cabeza se la vamos a poner y vemos cómo queda un bizarraco bastante burro con el que no te metas conmigo hola mucho es muy espectacular es una buena muy muy buena figura con algún error extraño de decisiones que no entiendo vista así se ve muy llamativa cuando le sacas un poquito el punto se te hace se te hace raro es plástico y cada paga una pasta y esto pues mola mucho pero bueno tendría que tener igual un poner la cámara un poco más cerca y haceros aquí un vídeo pero bueno para mirarlo yo me viene bien la verdad que la cara está tremendo la cara está tremenda y el conjunto es muy espectacular muy agresivo está súper bestia vamos como mi logan que es un animal que por cierto mira vamos a hacer una prueba vamos a sacar aquí y vamos a sacar la cabeza a la a la premium forma del 2010 que tengo aquí vamos a compararla porque claro es la premium forma son un 114 y esto te dicen que es un 13 pero ahora que tengo la mano tengo por ahí una leyenda es que ahora está lejos no ha ido a buscarla ahora que es más grande que ésta así que no sé yo hasta qué punto esto es un 13 y no 14 y ya puedo decir yo ahora que esto es un punto digamos 13 es un 14 como podéis ver esta es la del 2010 y esta es el busto que acaba de llegar es un busto 114 por mucho que ellos digan el tamaño es exactamente el mismo que te parto la boca tuve cuantos más así que está muy guapo pero sigo diciendo que el 2010 ahora no les merece el asunto no para nada bueno dos expresiones diferentes a ver espérate o ya pues aún aún le puedo aún le puedo hacer un apaño no coincide ni por la somo y tal pero la verdad que está muy bien este esculpido me gusta mucho de la cara y éste también y así que en conjunto muy contento con la compra voy a guardar esto por seguridad en su sitio muy contento de la compra pero otra cosa más que os quiero enseñar es esto que hay aquí que es una bow en the sings de hace la tira de años que algunos ya habréis visto y que por si acaso a alguien no le puede sonar igual son muy parecidas no igual una homenaje a la otra pues mira concretamente de esto el señor randy bowen se dio cuenta y comentó esto mismo en su instagram y del que estoy totalmente de acuerdo de acuerdo porque como lo dijo lo dijo muy guay dice el plagio es la mejor forma de homenaje o algo así parecido muy sutil muy divertido pero es verdad que no nos engañemos tanto la postura como incluso si os fijáis la base las rayas de las garras es lo mismo si vale esto es más burro y es más agresivo pero no deja de ser lo mismo y esto es lo que os venía a enseñar hoy me hacía ilusión de enseñar un poco y probar a ver cambios en los setups y pues no ya ha puesto pues un un unos cambios y tal pero bueno me siento más cómodo en la otra parte igual no van a ver tantos tantos setas diferentes y tal que deciros perdido en madripoor suscríbete darle la campanita dale like comparte etcétera etcétera y por ejemplo ahora llegan muchas cosas yo no tengo dinero para comprármelas y molaría que alguna casa pues me nutrirá de estas cosas porque es que yo al final me las compro dándmelas dándmelas que hago un boxings y vídeos y tal y esas cosas nos vemos en la próxima hasta luego